Maxi Pardo Maxi, vos sos compositor Así es Maxi Pardo Muy buen tema, Maxi Pardo Muy bueno Hola amigos, soy Maxi Pardo Y este es nuestro resumen semanal de The Voice Rompe el silencio, sé que digas ya Vuela despacio, sé que hay que volar Tanto que estaba, todo cambiará Eres la luz que mueve, tú que admiro Empezó Q crazy, me parece que me windeo Gracias por ver el video.